Señoras y señores, Alianza Lima estaba esperando, o estaba a la expectativa, o estaba esperando qué carajo iba a pasar, y perdón por la grosería, bueno, qué carajo no es una grosería, qué va a pasar con el estadio, dónde vamos a jugar, en qué lugar vamos a estar, en qué lugar vamos a ir, dónde se va a tener que jugar, o sea, qué va a suceder y dónde vamos a jugar. Era una de las cosas por las cuales Alianza Lima se encontraba, al menos, de momento, se estaba especulando de que Alianza Lima no iba a poder jugar ni la noche blanquiazul, ni el torneo de Liga 1-20-24 Bettson, ni el torneo de la Copa Libertadores en Matute. Pues bueno, esta información ha cambiado. ¿Por qué? Porque mira, vamos a leer lo que había salido anteriormente. Entonces, esto fue la primera información que salió, ¿no? Asimismo, al haberse acreditado que el club Alianza Lima ha incurrido en infracciones graves, conforme a lo regulado, numeral, tatatatatatata, Alianza Lima con la clausura del estadio Alejandro Villanueva, por lo que conforme a lo dispuesto el artículo número 27, Alianza Lima se encuentra prohibido de jugar y designar como sede de encuentro oficial o amistoso al estadio Alejandro Villanueva por un periodo de siete meses. Esa fue la primera que salió. Ahora, ha salido esta otra información, esta otra información. Mira, hace instantes acaba de salir esta información de la FPF. De acuerdo a ello, la sanción impuesta aplica a la siguiente. Así dirigió al club Alianza Lima, tatatata sancionó. De esta manera, durante el tiempo que se extiende el plazo de cierre o clausura del estadio Alejandro Villanueva, de siete meses, el club Alianza Lima se encuentra prohibido de designar como sede de un encuentro oficial o amistoso referido al estadio Alejandro Villanueva. Esta sanción abarca todos los campeonatos que organiza la FPF en su ámbito femenino y masculino. Tales como la Liga 1, torneo de promoción y reservas, otros como los que quieran participar referido al club sancionado dentro del ámbito de competencia expuesto el punto anterior. Punto número cuatro. En caso es el club Alianza Lima pretenda desarrollar alguna actividad dentro del estadio Alejandro Villanueva, dicha actividad no podrá encontrarse relacionada o vinculada a la FPF, como sus competencias o competiciones. Bajo ningún supuesto, en tanto la Comisión Disciplinaria como órgano jurisdiccional de la FPF, ha determinado que todo encuentro oficial o amistoso no pueda llevarse a cabo en dichas instalaciones. Finalmente, precisamos que esta relación vigente restringe el ámbito de aplicación de la sanción a nivel nacional que el campeonato es organizado por la FPF. La Comisión Disciplinaria deja constancia que, en su accionar, ha sido respetuosa del principio de legalidad y que, por tanto, no se encuentra facultada a extender su sanción a ámbitos internacionales en los que la competencia recae en órganos como la Conmebol o FIFA. Este oficio es firmado por el señor Miguel Grau Quinteros, presidente de la Comisión Disciplinaria del Fútbol Peruano. Fútbol como cancha, pone claramente, ¿no? Alianza Lima podrá disputar Copa Libertadores en Matute, ¿no? Aclara la resolución de siete meses al estadio. Villanueva no aplica a partidos internacionales. Y ante esto, Kevin Pacheco también pone lo siguiente, ¿no? Lo ha informado, RPP Noticias, Alianza Lima podrá jugar en Matute la Copa Libertadores. La FPF aclaró que sanción no aplica a partidos internacionales. Tras oficio, Club ha solicitado en este momento a la FPF que se pueda autorizar la noche blanqueazul en Matute. ¿Por qué? Rápidamente sencillo. Porque si volvemos nuevamente al punto que estaba aquí, que estábamos leyendo, hablaba netamente de amistosos, pero sobre todo que no tenga nada que ver con la FPF. El amistoso de Alianza Lima no tendría nada que ver con la Federación Peruana de Fútbol. Por ende, la noche blanqueazul, si es que la acepta el señor Miguel Grau, sin ningún problema se podría dar. Ahora, esto en cuanto a la Copa Libertadores y también en cuanto al tema de la noche blanqueazul. La noche blanqueazul se abre por todavía la posibilidad de poder jugarse en el estadio de Alianza Lima. Pero toda la gente que me está mirando y se debe estar preguntando, pero Diego, ¿y qué va a pasar con el estadio de Matute? Porque nosotros los que ya somos abonados, porque claro, o sea, yo y muchos deben estar pensando ¿Y ahora qué vamos a hacer? Porque ¿podremos jugar o no podremos jugar en el estadio Alejandro Villanueva? A ver, Alianza Lima ha registrado, de momento, o tiene contemplado registrar, el estadio de Matute y el estadio Nacional. ¿Qué pasa con esto? Es que el estadio Nacional va a tener fechas en las cuales no se va a poder jugar. No se va a poder jugar. ¿Por qué? Porque ya hay fechas de conciertos, ya hay fechas de ese tipo de cosas. Entonces, es complicado, es complicado que se pueda medianamente dar esto. Y para esto, ¿no? Hay un hilo de Twitter, de mi hermano Guti Ravello, que justamente habla de esto, ¿ya? Que justamente habla de esto y te lo voy a dejar acá para que lo puedas ver y podamos analizar todos exactamente qué es lo que va a pasar. Mira, situación de la localidad para el club es crítica, considerando la poca disponibilidad del Nacional. Aquí una secuencia de eventos de febrero a mayo que impactarán adversamente en la programación de Alianza Lima. Veamos. Dice. Estamos viendo, ¿no? Sí. La Liga... ¿Dónde está? Acá está. La Liga de Fútbol tendrá 17 fechas, de las cuales los equipos jugarán 9 u 8 fechas, depende del sorteo del local. La Libertadores va de febrero a mayo, pero ya sabemos que la vamos a disputar en el torneo en Matute. Todos los torneos acabarán a finales de mayo, ya que habrá Copa América en junio o julio. A fines de marzo o inicio de junio habrá fecha FIFA. Seguimos. La Liga 1 está prevista comenzar el viernes... Ah, perdóname. Está empezada con... Empezar el día viernes 26 de enero. De ser local, en la fecha número 1 no habría ningún problema, ya que el Nacional... De lo contrario, sería inconveniente, ya que la semana el Nacional tiene programado un concierto de salsa. ¿Ves? Salsa. Acá lo tienes. Estadio Nacional 24. Seguimos. Febrero. Inician las fases previas de la Libertadores. Cada partido de la semana en el Nacional tendrá Sporting Cristal Always Ready. Habrán conciertos de salsa Luis Miguel y Music Fest cada fin de semana, ya que lo ves. Seguimos. En marzo hay fecha FIFA y se jugarán cuatro fechas de la Liga 1. Alianza tendría dos fines de semana disponibles, 8-10 y 29-31. Probablemente ese se use el Nacional si pasa la fase 3 entre 5 y 7. Y también acá hay... Hay conciertos. ¿No? AA, Tour Latinoamérica, de Peso Pluma y Gilberto Santa Rosa. Seguimos. En abril será muy crítico. Cuando Alianza Lima tendrá partido en la Copa Libertadores. Pero no, acá se equivoca porque mi amigo, porque todavía no sabía de que nos iban a colocar en la Copa Libertadores en Matute. Así que de acá ya no hay ningún problema en este aspecto. Lo jodido va a ser acá. Y lo jodido va a ser... Lo jodido va a ser... Aquí, en este lado de Gilberto Santa Rosa, ¿no? Lo que estábamos viendo de las fechas. ¿No? Y acá en febrero, que también hay conciertos. Básicamente, porque... Alianza Lima y el abonado, que me está mirando ahora, debe estar pensando... ¿Dónde voy a jugar? Yo creo... Es lo que yo creo. De momento. De momento. Ojo. De momento. Lo que yo creo, muchachos, es que en alguno que otro partido del torneo local, si no lo podemos jugar en el Nacional, vamos a jugarlo en Matute a puertas cerradas. Es lo que yo creo. ¿Por qué? Porque tú tienes que colocar siempre un estadio A y estadio B para jugar de local. Y yo creo que si van a colocar a Matute y al Nacional, yo creo que en algún momento dado se podría jugar con estadio a puertas cerradas. Pensaría yo, a no ser que saquen un as bajo la manga y nos manden a otro lado a jugar. Pero es lo que yo, por lo menos, estoy viendo. ¿Complicado panorama? Ya no tanto, porque por lo menos en la Copa Libertadores sí la vamos a jugar a Matute. Pero para el abonado, es un poco jodido. ¿Tú qué piensas, mi rey? Te leo en los comentarios para que me digas qué es lo que piensas.